Recesión Pero tú lo sabes, ya no llores mujer No llores mujer, si le fuiste infiel Nunca lo buscamos, nos enamoramos No llores mujer, suele suceder Que los dos pecamos y somos humanos No llores mujer, si le fuiste infiel Nunca lo buscamos, nos enamoramos No llores mujer, suele suceder Que los dos pecamos y somos humanos Yo me acuerdo de ese día, me acuerdo el lugar Donde cuerpo y alma nos pudimos entregar No pedimos nunca lo que podía pasar Te creo a mi aunque nadie lo pueda aceptar Yo sé que estamos mal por lo que sucedió Pero tú sabes que lo prohibido es mejor Y si tú piensas que por eso estamos mal Pero discúlpame mami, yo no me siento igual Desde el día que te vi, yo supe que eras para mi Aunque no estés conmigo aquí Yo sé que allá no eres feliz Yo te quiero preguntar si él te lo hace igual No te me pongas a llorar, si todo se puede arreglar No llores mujer, si le fuiste infiel Nunca lo buscamos, nos enamoramos No llores mujer, suele suceder Que los dos pecamos y somos humanos Desde el día que te vi, yo supe que eras para mi Aunque no estés conmigo aquí, yo sé que allá no eres feliz Yo te quiero preguntar si él te lo hace igual No te me pongas a llorar, si todo se puede arreglar Lo �ernos, eso mutas conmigo aquí Yo solo te voy a preguntar si él te equivocó run Solo te puedes arreglar Que los dos pecamos Ya laera Sab tahun sin amar Sab tahun sin amar ¡Suscríbete!